Muy bien, vamos a aprovechar la presencia del politólogo Frank Calzón, que lleva tantos años en Washington, para hablar de la política nacional. Yo me estaba preguntando, Frank, ese hecho de que el candidato de uno de los dos partidos no aparezca en la boleta. Me dije, ¿será inédito? Lo único que encontré fue que el nombre de Truman no estuvo en la boleta de Alabama en 1948, a pesar de que era el presidente en ese momento, porque Frank Delano Roosevelt había muerto. Y es, según encontré en internet, porque Truman había apoyado los derechos civiles y la mitad del Partido Demócrata le retiró su apoyo. Por lo tanto, lo que me llama la que tanción es que tampoco el candidato principal republicano aparecía en la boleta. Bueno, yo no conozco el caso bien, pero ahora, de la forma que me lo dices, es verdad que la mitad, posiblemente, lo dices, el Partido Demócrata, la mitad le quitaron el apoyo a Truman. Pero es que ese Partido Demócrata era el partido que tenía mucho poder en el sur. Todos los sureños racistas, qué sé yo, eran del Partido Demócrata. Los demócratas, acuérdate que la guerra civil americana, los sureños eran demócratas. Los republicanos, el señor Lincoln. Así que eso viene por ahí. Así que yo no sé si fue que el partido decidió no presentarlo. Se retiraron, se pusieron de pie cuando en la asamblea y le retiraron el apoyo. Ah, bueno, pero eso lo pueden hacer, pero lo que está pasando ahora no es así. No, lo que está pasando ahora es que no le van, no quieren el sistema, los fiscales norteamericanos, que son demócratas o los que están en eso, lo que quieren es negarle al señor Trump su derecho de que su nombre pueda estar en la boleta. Y eso tiene un problema muy serio. Vamos a ver lo que pasa ahora con la Corte Suprema. Yo no soy abogado, pero yo he leído mucho de esto. El señor Trump, hay una cosa que le dicen en inglés, due process, que es el proceso judicial donde las personas tienen toda una serie de derechos. El debido proceso. Usted dice, usted lo acusa de una cosa, se lo tienen que probar. Tiene que haber un juez, tiene que haber evidencia. Al señor Trump le dice, no, usted estuvo en una insurrección. El señor Trump dice que no, a él lo están acusando. Bueno, a él tienen que llevarlo a un tribunal y probarlo en la insurrección. Y esa parte no la han hecho. O sea que claro, que no ha sido hallado culpable, no se le puede tratar como tal. Claro. Pero técnicamente fue curioso eso de Alabama, porque al final los votos de Alabama no sirvieron para nada. Pero es otro proceso, Manuel. Sí, pero digo que... Mira, lo que tú me dices, mira, lo que tú me dices... Yo como precedente, buscando a ver si había o no. Sí, sí, pero el precedente es que... No sirvieron para ninguno de los dos partidos, porque... Primero era otra época. Después, el sistema... Porque Sinjagüen tampoco estuvo en la boleta. Sí, pero el sistema, no puedes ponerlo el sistema de ahora de hace esos años. El sistema ahora es que antes el partido decidía quién eran los candidatos. Iban a la asamblea esta de todo el partido y ahí elegían el candidato. Eso no es lo que pasa ahora. Ahora hay unas elecciones primarias donde van cuatro, cinco, no sé cuántos candidatos. Y entonces hay esas elecciones. Y lo que están haciendo para Trump es negarle el derecho a Trump. Y el derecho del partido republicano a elegir su candidato. Sí, porque ahí en este caso, claro, la diferencia es que fueron los propios demócratas los que dijeron no queremos aquí a Truman. Que estuvo mal que lo hicieran, pero tenían... Pero aquí los republicanos no han tomado esa decisión. O sea, es que sería la oposición la que decidiera quién es el candidato de tu oposición. Un poco raro, ¿no? La cuestión es que el peligro para la democracia es lo que está haciendo la administración Biden en este momento. Porque el señor Trump lo que tiene es que dejar que el gobierno... Uno no tiene que estar a favor de Trump. Pero yo estoy a favor de que cualquier candidato, el pueblo norteamericano, sea el que decida. No un funcionario, no un juez. Bueno, volviendo al tema del optimismo con lo de Cuba y América Latina. ¿Hay razones en América Latina para el optimismo? Bueno, me imagino que todo el mundo celebró aquí las elecciones en Argentina. Hay un nuevo gobierno en Argentina que ha dicho el nuevo presidente que no va a ser amigo ni de China, ni de Rusia, ni de Cuba, ni de Nicaragua. Y que retiró al embajador de La Habana. Hace muchos años que no sucedía eso. Y además, no invitó a Cuba a que estuviera representada en la toma de posesión. Pero no es solo en Argentina. En Ecuador hay un gobierno que es anticastrista. En Uruguay hay un gobierno que es anticastrista. Y hay otros. Pero, es decir, no es que se haya ganado la pelea, pero es que la marea va moviéndose en la otra dirección, en un momento en que Washington no está a favor de eso. Claro, en Milley probablemente el peor enemigo que tenga ahora mismo es Washington, curiosamente. Es verdad. Pero ese es otro tema. Pero Washington tiene amigos también, porque el poder en los Estados Unidos siempre está muy dividido. Pero bueno, ahí está Ortega, hace lo que le da la gana y nadie lo... No, Ortega es... No sé por qué el Santo Padre no dice algo, porque la iglesia en Nicaragua es una vergüenza lo que el señor Ortega y su mujer están haciendo. Acaban de negarle el reingreso a un padre que vivía hacía 10 años en Nicaragua. Han confiscado las propiedades de la iglesia. Casi cualquier... Casi cualquier... Casi cualquier otro, yo diría cualquier otro papa hubiera excomulgado al presidente de Nicaragua. Pero el caso nicaragüense es muy complicado. ¿Por qué? Bueno... A veces parece simple, ¿no? En el sentido... A la hora de juzgarlo, por lo menos. Estamos hablando de la iglesia, para comenzar, podemos decir que el cardenal Obando y Bravo, que era el cardenal cuando los sandinistas estaban ahí el primero, jugó un papel muy importante de la oposición. Pero después... ¿Terminó amigo Ortega? Yo no soy un experto en Nicaragua, pero me sorprendió mucho y a mucha gente que terminó siendo amigo del dictador que él había... Combatido. Que había combatido. Entonces, eso es lo que digo, que es un poco... hay que saber más. Para tener una opinión hay que tener más información. ¿Qué información nos falta para armar el rompecabezas de lo que pasó en el 2023 en Cuba? ¿Parecen reafirmarse? Lo que pasó en Cuba en el 2023 es lo mismo que pasó en Polonia en un momento en que hubo una ley marcial después de las manifestaciones. Y supuestamente toda la oposición estaba presa. Pero ahí viene la solidaridad entre las personas, entre la oposición. Ahí viene que cuando un polaco se lo llevaba a la seguridad del Estado, inmediatamente o la iglesia o otro venía y le decían a la madre o a la esposa, te vamos a ayudar todas las semanas. No te preocupes que te vamos a ayudar mientras fulano esté preso. Eso es una de las cosas que nos faltan a nosotros. Aquí que se habla tanto de remesas, ¿debe de haber una remesa por los derechos humanos? Todo el que pueda que le mande 40 o 50 dólares a una familia, a un caso, que los llame por teléfono y se interese por ellos. Eso fue lo que consiguieron los polacos, los húngaros y los otros. ¿Y por qué no intentarlo? Usted estudió en Georgetown University, esa bellísima universidad que está ahí en Washington. Y que ahora es mucho más liberal que cuando yo estaba ahí. Mi pregunta es que leí en la prensa francesa, asombrados, en Francia donde tienen casi 7 millones de musulmanes, del antisemitismo que se está viviendo en las universidades norteamericanas. ¿Usted lo siente igual? ¿Es muy grande la palabra antisemitismo o sí es verdad? Sí es antisemitismo. A mí lo que me sorprende no es el antisemitismo, sino el nivel, obviamente que esas manifestaciones en Harvard, aquí, en todas partes del mundo, eso no pasó una cosa y ya alguien llamó por teléfono, eso es un movimiento que viene trabajándose, viene organizándose. Ahí hay organización, pero el resultado de eso también es que el pueblo americano se ha despertado de esta situación. ¿Usted cree? Sí. La cuestión del antisemitismo, bueno, creo que viste que dos, la presidenta de Harvard y otra universidad muy importante renunció. Tuvo que renunciar porque vino a una audiencia en el Capitolio y le empezaron a preguntar y las respuestas que dio, le preguntaron, bueno, ¿y el antisemitismo en su colegio, en su escuela? No, que bueno, la gente tiene el derecho a expresarse, no quería, ah, pues mira, tuvo que renunciar, dos de ellas. Por último, La mirada desde Washington, ¿qué podemos hacer los cubanos que estamos en Miami para influir sobre la política? Pueden hacer mucho, primero, la gente pensante que quieren hacer cosas, deben identificar cuáles son los enemigos de verdad del castrismo y cuáles son los amigos del castrismo. Y no creer que porque alguien piense de otra manera ya es enemigo, no, o amigo. En Washington lo que hay que hacer, lo que se ha hecho anteriormente con éxito es, a los amigos los apoyas, los vas a ver, les pide que hagas más, a los enemigos los tratas de mandar la información para que no sean tan enemigos. Y en el medio, esa es la gente, en el Capitolio, en el Congreso, en la prensa, y en la administración, en toda administración norteamericana, no importa. En la administración de Trump, tiene que haber, bueno, sabemos que había gente que no estaba de acuerdo con Trump. En esta administración también hay elementos que están de acuerdo con nosotros, en el Departamento de Estado, claro, no tienen los puestos importantes, pero hay formas. Que se les escriben cartas. Sí, claro, o se les van a ver. Se les mandan, yo creo, por ejemplo, a mí siempre me dicen, tú siempre le estás diciendo a la gente lo que tienes que hacer. Eso es verdad. Es verdad. Pero mira, por ejemplo, en este programa tú sacas cosas maravillosas con frecuencia. Yo estoy seguro que el canal pudiera hacer un resumen de eso una vez al mes y circularlo en el Capitolio. Se lo manda a los cubanos americanos y ellos lo distribuyen por toda la hora. Una cosa de 10 minutos, lo más importante que ha pasado, que deben conocer los senadores, los congresistas, que se ha tratado en este programa. Le voy a pasar la recomendación a los productores. Me van a pedir overtime, ¿no? No me tienes que mandar un cheque por el aporte. Muchísimas gracias, Frank Calzón, politólogo que vive en Washington y de vez en cuando viene a iluminarnos. Gracias a ti y sobre todo gracias por todo tu trabajo y todo lo que tú haces por el pueblo cubano. Gracias a ti, tú que estás ahí en el primer frente. A la vuelta.